Empezamos el segundo día, la segunda jornada del evento de Madre Féñuel. Hoy día tenemos el privilegio de tener a dos personas que fueron testigos de sección de las cinco semanas de estadía, de que se hizo en Sao Blanco, entre el 16 de abril al 19 de mayo del 19 de 156. El señor Manuel Jesús Ordebosa fue en aquel entonces corresponsal en la crónica y para las personas un poco menores lo hemos visto, lo hemos seguido como director de la Comunitaria del Comercio durante algunos años. También hemos leído sus crónicas de guerra en Vietnam, no solamente de la posteriori, pero sí seguro las de Irak, con la intervención de George Bush Pabllo. También se trata de tenerlo como nosotros. También, por supuesto, el señor Marlos Alegrasenón. Marlos, que también es joven, reportero. Digo porque es más joven de menos cien de relativos en el Estado Blanco, representando al medio del comercio. Marlos Alegrasenón, que también tiene una carrera muy prolífica como periodista, hasta ahora, pero sigue vigente. Es el consultor principal del día de la Marlista Caregas. Puntual en un trabajo de rutina cotidiana y exigente, pero es el de cualquier periodista. Bueno, para mí es un gusto iniciar, lo que propone es una charla, más que una conferencia, es una conversación informal con ustedes dos. Todos nosotros queremos un poco escucharlos y saber cómo fue eso a través de estos estudios de nutrición. La pregunta que quería dirigir a los dos, es la primera, por la razón de David Nino, a mano de Jesús. ¿Cómo era, sin prevista, el Hemingway, que les embarcó por las carerillas del avión de Panagra el 16 de abril de 1956? ¿Era un tipo cosco, cansado, un poco evitando a la prensa, o era un tipo más bien de clase franco? ¿Cómo lo ve usted? Señoras, señores, buenas tardes. Es para mí un honor estar acá para conversar algo sobre el Hemingway. Esto es porque tuvimos tres periodistas que vanos. Tuvimos la suerte de conocerlo, de estar cerca del Hemingway. Cuando vio en abril del 96, el 36, perdón. Lo vas con mi gente, ¿cómo es que es? Vino a Lima, vino a Cabo Blanco a buscar la forma de encontrar, la de pescar, el famoso Berlín, que el Hemingway al Hemingway, a la pintosidad, a la película que estaba filmando, para el orgullente de libros que acababan de escribir, lo que nos valió el premio Nobel de literatura, el libro El viejo y el bar. Entonces tuvimos la suerte, porque hasta ahora que nos ponemos a atentar, vimos que fue mucha suerte para los periodistas, los tres periodistas que estuvimos en esta época junto a él. Mucha suerte haber metado y haber conversado con él, habernos atado en el curso de Roma, con Freddy Weiss. No teníamos desgraciadamente, yo por lo pronto declaro esto, no tenía la capacidad suficiente como para hurgar un poco más sobre la personalidad. Yo era un periodista joven, éramos periodistas jóvenes, si fuera ahora tenía una entrevista mucho más amplia y más profunda, pero los datos de eso, a mi juicio, para mi juicio, yo tengo muchos personajes que recordar, ¿no es cierto?, he metido por lo pronto a catorce estrellas jóvenes. De todos estos personajes, de los dos y de los otros, a tres personajes recuerdo muchísimo, ¿cierto?, más que los demás. ¿Por qué? Uno es Henry, otro es... Jorge... 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 ¿Quién es? Jorge... Jorge... ¿Ah? Jorge... No, 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 no. Escucha. ¿Quién es Fleti? ¿Qué te pronuncié hace rato? El personaje... ¡Borges! ¿Ah? ¡Borges! No, Borges, 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 Borges. Es el otro personaje. Y hay otro personaje que no es hombre, que es mujer, la madre estrecha y adulta. Que siendo mujer, yo la recuerdo muchísimo, porque no voy a encontrar en mi vida, en mi sesenta años de periodista no encontré en ningún lugar del mundo una mujer con tanto afán cristiano, tanto afán, amor al hombre, a la humanidad, como la madre estrecha y adulta. Entonces, se me grabó muchísimo y cada vez que yo recuerdo a los personajes no puedo olvidar esa parte de la madre estrecha. Pero a la izquierda de estos personajes está Hemingway, que podría ser otro, porque se complementará que él conoce mucho a personajes de sus libreros, tal vez de Martínez, y sin embargo, lo recuerdo muchísimo por su calidad de hombre, sereno, amable, humano, entregado a nosotros sin ninguna pretensión, por lo menos yo no se pide en ningún instante orgullos y pretensiones de ninguna actualidad, porque el alto australio lo recibió desde que llegamos, porque cuando llegamos al Alecuerpo, no nos dejaba entrar, nosotros le dieron periodistas, que no nos dejaban entrar, los guardianes de Alecuerpo, incluso los jefes, pero cuando existió la palabra que los ministros volteó y nos dio, él mismo con sus manos nos llamó y nos hizo entrar, y sobre una masa nos abrazó, y desde ahí comenzó una amistad tremenda con él, y que nosotros buscáramos fórmulas para arraigarnos más atrás de él. Yo comí una conversación mucho más sobre Gémibe, porque fui uno de los que, justo con mis compañeros, conversé muchas cosas, leíste muchas preguntas, de muchas índoles, que en aquellos tiempos, leíste una entrevista que se dio publicada en el diario, en el diario La Cónica, en el que yo pasaba, y en donde estaba publicada la entrevista, ilustrada con esta fotografía. Es una entrevista muy larga, no es corta, es larga. Y en esa entrevista yo, desmenuzo todo lo que pasó, el tercero y yo, aparte de lo que mis compañeros, también tenían cada uno de sus, cada uno de sus partes, para la conversación extrema. Tal vez, para negar un poco la fiesta, voy a contar una anécdota, una anécdota, que revela el carácter de los periodistas, en términos generales, y los periodistas peruanos en particular. cuando nosotros llegamos, siempre eso sucede, entre los periodistas, cuando nosotros llegamos a Cabo Blanco, nos mirábamos los tres, para ver cuál de los tres, y obtener mejores datos, de qué vivir, y poder quedarnos con los periódicos, o con el público. Nos mirábamos, y nadie sucedía nada, hasta que soltamos el asunto y dijimos, nadie hace nada que nos entre el otro. O sea, los tres, debemos saber qué cosas nos intentamos hacer. Nos quedamos tranquilos con esta declaración, y al siguiente día, cuando yo me levanté, a las seis de la mañana, y bajé, porque, la casa donde vivíamos, estaba en un poco de los datos, y bajé un poquito hacia la playa, me di cuenta que todas las planchas estaban saliendo, hasta que salieron todas, mis compañeros, cada uno, por supuesto, había que ir a su plancha. Yo no. Y después, y cada uno, por supuesto, yo le iba a, a Jesús, y yo me quedé, que lo único que me faltaba era llorar, porque sonrítome, en la calle, y los compañeros, y los compañeros, cada uno, por supuesto. Yo no. ¿Cómo eso sucede? Y yo no. Cuando yo regreso, al, 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 al puerto de aquello, no sabía qué hacer, iba y venía, y venía, y venía, hasta que el cuento de un chiquillo, de los ocho o diez años, lleva una posta abrienta, y yo le pregunto, ¿para qué es esa posta? Él, dice el almuerzo de mi papá, que es tu papá, jefe de la lancha. Entonces, yo le digo, yo le voy a llevar, toma esta plaza, y un poco, cinco soles, en la mano, posiblemente, cinco soles, la criatura, no veo jamás en su vida, y no es con soles, no veo nunca en su vida, dio los cinco soles, los alagroyos, 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 entonces, Dios, los alagroyos, los alagroyos, y ahí, y desgraciadamente, no era la de Hebeck Weiss, era la de Hebeck Weiss, la de la esposa de Hebeck Weiss, y bueno, al comienzo, yo hablaba de inglés, y a mí me hablaba de inglés, y al comienzo, claro, yo con mucha situación, la traté, la saludaba, hasta que, logramos, un poco, a establecer, la solidaridad, y comenzaba, y a hacer una conversación, más cercana, a acostarnos, las cosas de Hebeck Weiss, Hasta la noche, hasta las seis de la tarde, que él, va a ser regresado, y fue para mí una, una, un triunfo personal, ¿no? Este, ya yo, yo me hubiera gastado, porque de repente, puedo, y te lo diré, que nosotros, con la oportunidad, y yo preferiría, que cuente su historia, Mario también, y después volvemos a, Mario, y después volvemos a, después volvemos, entonces, les tengo la palabra, Mario, mi gran amigo, 55 años de amigo, y 55 años periodista, 63, ¿tú 53? 63, 63, 63, soy de, caramba, más viejo que yo, 73, de los 18, tengo 82, y el 18, un 83, y después, yo vuelvo a, algo para, muchas gracias, yo, en primer lugar, contáctemos ahora, los recuerdos que tú tienes, ¿de qué? ¿de qué? No, 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 yo en primer lugar, voy a desentinen, algunas cosas, como a mí, muy fraternalmente, y en primer lugar, yo quiero, permítanme, rendir homenaje, a la memoria, de, Jorge O'Neill, el aire de la O'Neill, Jorge O'Neill, el aire de la O'Neill, fue un gran periódico, un río de la O'Neill, generalmente, él fue con nosotros, a, a probar. Mi historia, difiere un poco de la, de la O'Neill, yo no subía ninguna lancha, no, yo, mi amigo, el gerente, del, Fishing Club, que era un polaco, Sigmund Plafler, que decía que era, había sido héroe de la resistencia polaco, y como yo me di cuenta que no tenía ninguna simpatía con nosotros, los periodistas, y digamos, dos días antes de fuera, dos días antes, digamos, por lo menos dos días de la vida, cuando lo entrevisté a él con su mujer, que era una mujer muy bonita, es física, es una historia, en el que el 70% y el 200% no era tan gloriosamente exacta, pero el hombre, lo levantaba, este hombre, que no le quedó más de medio, que cuando llegó a los géneros, le dio cuenta la misura, no lo fui a ninguna, después quería decir que los géneros, cumplirían ahora 112 años, nació en 1899, y este abogado coincidió con Manuel perfectamente, es que fue sumamente cordial, cordial a tal grado, que cuando yo lo saludé, leí a ese rojero, él me dijo, yo soy Ernesto, y somos colegas, Ernesto, lo dijo en castellano, porque, no lo sabes, no lo sabes, como se puede, con un amigo de mucho tiempo, pero me quedó muy simpático, y también, me invitó, unos disconses, unos wichis, él los tomaba de la siguiente manera, él tomaba la mitad de wichis, la mitad de agua, pero él tenía un bebé ojo, con su paso, y yo no, entonces, el ser wichis, y ella, no se ve, no se ve, no se veía, no se veía, ella daba, el comercio, y la función, era un tanto irregular, a través de esta época, las actualizaciones, eran inundas. Recuerdo, fundamentalmente, de la obra, de Géme, o el, de San Juan Manuel, como yo lo he conseguido, en la página, 732, del viejo y el mar, yo lo tengo además dedicado a la obra, dice, un hombre, puede ser destruido, pero jamás se notaba, yo creo que eso violó la vida de Géme, que fue un gran luchador, fue un gran periodista, fue un hombre que gozó inmensamente de la vida, pocas personas han disfrutado tanto de la vida, convirtió, el mismo ador, digo, porque sería el otro, que me casó varias veces, pero, fue un hombre que se hizo. Después, este, sube la segunda oportunidad, de conocer, en ese, que estaba, que estaba por nosotros, Gregorio Fuentes, que era el capitán del yate Pilar, su amigo, tan amigo, que cuando muere, de esa herencia, de ese yate a él, viene, levanta el primer, justo, en el mundo, en Cojimán, en la bahía, que queda en Cojimán, en el mundo, de ese tipo muy inteligente, simpático, de lo que se entienda, en Cerencia, basta, algo, pero, también, el complejado, muy simpático. Dios decidió, en esa época, una llamada, de un conocido, cazador, y hombre, de muchos de los tiempos privados, Miguel Mujica Gai, que fue, después de tener un ex, trabajador, en España, y me dijo, que el instante, a la vez, mi muestra, una cajerina, tengo, eh, no la acción, no la acción, no la acción. Y con último, quiero recordar, algo que, me parece, que es un salto. Yo hice un salto, en el que, hasta ahí, este caballero, doctor, que él me ha olvidado, ¿verdad? Profesor. Porque él llegó al año 27, el primer año 23 por los dos, por primera vez, y él 27 era muy aficionado, y él dijo, el niño de la palma, el niño de la palma, el gran torero del año, y después, y después, que fue el padre de Antonio Antonio, que fue el más grande torero que ha habido, en los 40 años. Cuando Hemingway, ese autorizado de estar en España, nos estaba afectado por haber participado de la guerra civil, en ese momento como pobrecita, pero nada de parte, se armaba a Antonio Antonio. se hace amigo de Rodríguez, y se hace, no solamente amigo de Rodríguez, sino que aparenta, se hace un mañar, y cuando el escritor es sincero, y termina, y termina, escribiendo un libro, que se hace, pegando a San Miguel, y hace una competencia, una simple competencia, como Luis Miguel de Ominín, que era el cuñado de Rodríguez. de Rodríguez. Finalmente, porque no nos iba a morir, quiero contarles algo que, seguramente, aquí no se puede omitir, más o menos, es que, es que, no está contento, no, no, algo muy importante, perdónme la cosa muy importante que estoy volviendo, y yo no soy oído a Rodríguez. Yo he hecho amistad, poniendo de carta, con el presidente de la Hemingway Extension, de San José, que es un escritor americano, que se llama Jim Medina, Jim Medina, y él me escribió la carta, porque va a meditar mi libro a los niños, y me decía, que el viaje al Perú, la escala en el Perú de Hemingway, fue altamente beneficiosa para sus amigos, física y mental, que aquí se recuperó, porque había tenido como dos accidentes en el África, porque casi pierde la vida. Y los hijos nosotros, que están contentos, que están felices, que están felices, pero un día conversando con eso, no lo confiendes nunca, le hablé a la película, eso no me lo he hecho, si esto le dijo, va a ser la fecha en fecha, fue la otra, fue la otra, por eso, yo le he querido, yo le he querido, que fuera él un frío, porque el frío era su amigo, era su amigo el Estado. Y este es un dato que no está consignado, que yo no lo hice en ningún banco, que yo no lo recuerdo, pero que yo no lo escuché, equivocado, y finalmente, coincido con Manuel Jesús, viejo, querido amigo de su colega, que era un tipo atacado, era un tipo simpatísimo, estaba abierto, una gran sensibilidad, un compromiso simbio, un marco, maravilloso, y nos dejó un recuerdo muy grande, imagínate, imagínate, si el más grande es el museo que ha tenido el Perú, este que estaba uno más grande, pero la más grande es el mundo, yo no, lo conocí a los locales, que nosotros, a poco leímos a mencionarlo, pero, me marcó, me marcó mi vida, de alguna vez, por supuesto, cuando lo dejó, yo sentí mucho, les agradezco mucho, por haber tenido la habilidad de escucharte. Una pregunta, de alguno de ustedes, pudo seguir, en la jornada de Texas, si es cierto, porque, tengo entendido que Hemingway, perdió a la prensa a acercarse, a la Miss Texas, a la P3, o a la Pescador Ross, pudieron acercarse, a las embarcaciones, durante la jornada de Texas, no, pudieron acercarse, a la P3, o a la Pescador Ross, o a la Pescador Ross, y luego, y luego, ¿cómo fue eso? ¿Llegaron a pescar algo, ese día, en la Pescador Ross? Bueno, este, cuando yo, hoy, me he contado, en la, en la, en la, en la, a la esposa, pero la esposa, en la, la esposa, la esposa, y desde ahí, yo me percibía, de, de, de ver a Hemingway, como, el acero, que, lo tiraba, o lo recogía, y, y yo, llegaba, hasta la, la alegría, o, el cercato. Esto, con toda seguridad. nunca, nunca le dije, pescó, un pez, muy grande, porque, como usted sabe, lo que él, pretendía, que era un pez, un berlín, no sé, había, 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 un campeón mundial, había, un pez, pescado, un pez, perfección, dos kilos, y se quema, campeón mundial, campeón mundial, bueno, un pez, de ese tamaño, no, no sé, no corté, pero, pero, yo, me he visto, por lo menos, uno o cinco, de ese, de ese tamaño. Eh, él, 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 sentía muy feliz, pero, él, sentía feliz, jalaba en el suelo, eh, tenía exceso, cuatro ayudantes, pero, se lo, se lo, operaban a su, a la pesca. Pero, no más que eso, o sea, yo, no puedo dar, un informe mayor, sobre eso. Una pregunta, sobre la, creo que no existe el consenso, Jaime lo llegó a probar el disco. Sí. Este, nosotros, bueno, cada uno de nosotros, puede dar al show, de, confirmar, que Jaime lo impedía. que, ninguno, desde yo, por ejemplo, no vi jamás, no vi borracho, a no ser, que se maratea, nunca, pero, sí, sabíamos, dos y, no se hagan obviados, bebés, whisky, no, pues eso es un bebida preferida. Pero, nosotros, no sé cuál de los tres, o entre los tres, dijimos, los dos, yo no estuve en cero, tú y, tú y, tú y, dije yo. No, no, no sé, yo fui el autor de la leyenda. Porque entonces, este, dijimos, ustedes nos regalamos un disco, a Henry, pues, me va a gustar. y, efectivamente, nos tres compramos la botella de Cristo, y se la llevamos, para tengársela. Pero a mí, en un camino, ahí sí creo que yo fui el autor, porque yo sabía, pues, era poeta, por entonces, le dije, este, le dije, le pongo, vamos desde aquí, un, un, que habla sobre la, el trago. Y, me dice a, a, el otro, y el, puso lo siguiente, mientras yo, en las uvas, y, oh, me creesó, la grima. Y, eso le sentió muy bien, que a Henry, le gustó muchísimo, casi, casi, se ríe a, a todo usted, a toda vos, con su, su, su botella, y se fue. Y, nosotros nos quedamos contentos. Pero la sorpresa estuvo, que el siguiente día, cuando nos encontramos, el primer de buenos días, nos dijo, llame, que le dio sus lágrimas, en torno, a que ya se había tomado la botella, en el cristo, que también nos satisfizo mucho a todos, a los tres, y, fue una vez interesante. este, yo quisiera, terminar esto, contando los siguientes. Yo le hice muchas preguntas, que contan el, en el cristo, pero hay un, un, en el cristo, que fue, interesante, cuando le dije, que, por la parte de, la, la muerte, si le tenía miedo, no le tenía miedo, la muerte, eh, la pobreza, o el cáncer, cuáles, 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 Entonces el resto, yo les pido disculpas porque esto es una ruta, un concepto, cuando entrevisté al Espíritu Junque, al Capito, me di cuenta que era un gran filósofo, pero corregía mucho, me corregía mucho, cualquier cosa que me fallaba sobre la noche me corregía, ¿no? Porque yo no me acuerdo de una palabra, él me dijo, y yo pues apunté, y esta vez me puse con T, y él me dijo, no es con T, sí es T, entonces me corrigió, y así por el estilo que iba corriendo todos los tontos, todos los tontos, todo el mundo iba corriendo, y yo le di cuenta que me corrigía porque eran argentinos, los argentinos, Gracias. Gracias. Con disculpas del Señor, me abrigo en el estilo. Llegamos a tal extremo y yo le dije, este, para usted, cuando yo entré a Healyway, me dijo que la mayor admisión del hombre debería ser... dudar, no lo hiciera más que dudar, y él se rió, jajaja, ¿cómo va a ser dudar?, me dijo, será per dudar, debe ser per dudar, y claro, yo corregí lo que había dicho Kémiway, y puse en ese libro y dijo, dudar, y este día hasta dudar que me pareció mejor, ¿no es cierto? ¿no es cierto? Mejor, pero lo que para decirle, si soy piróta, pues, le quiero contar una amécdota de un argentino, me quiso también encontrar una amécdota, pero ustedes no van a contestar, no, no, yo me voy a contestar, yo porque no me van a contestar, pues me damos la regó, entonces yo recuerdo la regó, es la siguiente, dice que hace muchos, viernes de años hubo una catástrofe, universal, se destruyó la Tierra, se destruyó la Tierra totalmente, no se volaba, no se volaba. Y pasaron muchos años, pasaron muchos siglos y de repente aparece un polo, ahí aparece un polo, se observa el panorama, le llama mucho la atención, se respira los ojos, y el docero se pone de pie y comienza a caminar. Y cuando está caminando se da cuenta que viene una mona, a su encuentro viene una mona, y cuando está cerca la mona, ya muy cerca, la mona con la mano derecha saca una manzana y le dice a él, tomada, omega, y el mono le dice, mira, a mí ya no me la siento otra vez, el mono, y ahí queda la anécdota. Pero la anécdota es decir tú, tan capacidad, que cuando viene decir disculpa, no me digo, pon en el libro, pon en la entrevista. No, le dice, ¿cómo voy a poner en la entrevista? ¡Pon en la entrevista! Entonces, en la entrevista que le hice al filósofo, pon en la entrevista que le hice al filósofo. Bueno, pues, termino de que yo repito lo de hace rato, ¿no? Yo tengo una visión muy encerra, íntima, de los personajes ayeres del servicio, me queda algo que no lo puedo sacar así lo más fácil gente. Y de todos esos personajes, como uno de hace rato, bueno, son cientos de personajes, pero hay tres que ciertamente estoy pensando y recordando en sus categorías humanas. uno de ellos es Heavyweight, otro de ellos es un autorismólogo, y la madre cereza en Calcuta. La madre cereza en Calcuta estuvo en tres meses con ella, la primera vez en Calcuta, justamente, la segunda en Etiopía, cuando hubo una época de sequía, se molía cinco mil personas todos los días, y la madre cereza, se iba a dar ese tiempo con morir a cada uno, después de vincularle su rostro, la saliva que se caía de los bolivusos, entonces, uno que infectaba a ellos, era capaz de llorar. Bueno, la madre cereza, y la tercera vez en Lima, y acá se hacía que ella fue su moritorio. Entonces, a la madre cereza, un poco parqueada, la gente le dijo, madre, usted lleva mucho dinero en su bolso, y ella le dice, esa fruta, se molesta, nunca llevo dinero en mi bolso. Y yo todavía insisto y le digo, a ver, usted lleva en su bolso, la madre soporta mi presidencia, abre el bolso, abre el bolso y de la vuelta, y en el puerto, solamente hay un rosario, y su librito, se dice. Entonces, yo no sé cómo se dice el rosario de pie, y le dice la madre, y dice, regáleme eso por favor, ως, y entonces la madre desde el agua, lo saca el rosario, lo frena, y dice, no, este es mi rosario, él le creía, del hello, él me dijo, madre, please, por favor, 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 por favor. Seguido, entonces la va a venir. ¿No ves más? Que no puede gritarme. Entonces yo tengo el rosario de la paz. ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! La paz era pública. ¿Qué digo es que era público? Pero es público. Y todos los días tomábamos un bici. Nunca tomé un bici. Tomábamos un bici y me terminaba totalmente borracho al medio día. Y él seguía en pie porque tenía un hígado. Y con respecto a lo que ha manifestado Manuel, qué curioso la respuesta que me da a mí a casi una pregunta similar. Como yo también, como Manuel, había leído la obra de Kevin White, le hago una pregunta y le digo Dígame, ¿qué piensa usted de enamorarme? Y no hace la mente como el doctor. ¿Es una puta o la que no quiero acotar? Eso fue en el año 56. Cinco años después, se preguntó, dejó afectado a su madre. Y, como ustedes saben, después, Albert había muerto su padre, pisidado. Después murió su hermano Leicester. Y después, se olvidó. Nuevamente, mil gracias por haber tenido la habilidad en llenos. Y muchas gracias. Doctor, yo quiero hacer una pregunta. Que tuviera la oportunidad de estar con Mery. ¿Cómo era Mery? Mery es una mujer muy simpática. Muy simpática. Hablaba muy bien. Era periodista. Alentado con él en la guerra. La conoció en 44, creo. Era una mujer agradable. Era paquita. No era una mujer esplendorosa. ¿No? ¿No se acuerda también, no? Mery es una mujer baja. Mery es una mujer baja. Mery es una mujer baja. Simpática y asompecha agradable. Hablaba muy bien. Y un poco que lo manejaba Gémin o el cohetero. Él tenía una pasión en ustedes, Pablo. Que tú la hiciste de tu libro. Era la Madurea de Mitris. Le escribió desde Cabo Palazzo. Le escribió la Madurea de Mitris. Muchas gracias. Gracias. Muchas gracias a los dos. Gracias. 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 ¿Se han notado la gran experiencia? Se han estado... Adelante. No. Buenas noches. Bueno, Lucia. Muchas gracias por esta película. A Neu, la que nos han contado. A Sarvideis. Y yo tengo una curiosidad. ¿Qué mismo vino para monitorear una película? ¿Esta película se hizo aquí o vino de pansello? Para la revolucionaria se sigue en el año 56, por lo pronto. ¿Qué fue lo hicimos? Para asesorar una parte de la firmación del viejo y el barco que lo protagonizaba, como dije anteriormente, que se expresa el tránsito y que no vino. Vino a eso. En realidad, la película no se hizo un caucasmo, no lo sabía, pero no lo sabía. A veces la película... ¿Qué tenía la misión de pescar un gran Berlín de ese tamaño del que pescó Alfred Grassen o Chris Farrington que fueron récordes sociales, mil doscientas, mil cibes, no lo sé, digan secos? Pero no, no, lo que dice más no es cierto. ¿Cuáles son muy. en un aspecto de un poco fracasado, y no fracasado, sino partidiable. Pero lo demás, no sé si ustedes lograron escuchar lo que yo pasé, y el programa que ha estado presidiendo en la CNW Foundation, que la visita al Perú le hizo un gran bien tanto a su mente como a su físico. Estuvo muy contento, porque había estado muy deprimido por la caída. Y de aquí se fue muy feliz. Se fue en el año 1956, y todavía no estaba Fidel Castro por el poder. Él estaba muy contento, vivía muy contento, en mi cabecilla que muchos de nosotros hemos conocido. Y lo hizo difícil. Lo que lo mató a él, como todos saben, fue porque en esa época en la medicina, pensar que en años 60 la medicina estaba tan atrasada, que una depresión era atrasada con el 18. Y había sido un hombre libertario, un miedo de vida. Estos mataron. Estos mataron. Ustedes suelen poner a salir su partida a los años 50 y a los años 50, o dirían unos dos días que se nos hablaba después de revisar la patrulla? No. Yo estuve como... Yo, si no yo soy un hombre, lo recuerdo, y... Eso no es mentira, ya me reclamaba, a mí ya en el periódico, en la gente de información, en la gente de donaciones de la tiópica, en la gente que no se le responde. Ya le dije, bueno, ya está bien la vacación, estaba muy feliz. Chocando todo el día en la noche. Apogélico. Este es el ámbito de chocando cualquier. Gracias. ¿Andrés? A mí me gustaría preguntarle a don Mario dos cosas relacionadas con los toros. A ver. Porque yo sé que estamos en un terreno fíjido. Primero, ¿qué recuerdos tiene de Antonio Ordoñez? Y si conoció a usted, a Dominguín, y por qué cree, la segunda, por qué cree que Hemingway se puso más de parte de Ordoñez que de parte de Luis Miguel Dominguín, ¿ya? Antonio Ordoñez era un hombre sumamente expansivo, simpático. Era muy parecido al carácter a la género. Además, le gustaba a la mujer, le gustaba a la buena vida, y era un hombre sumamente expansivo. Era muy famoso, ¿no? Tenía mucho éxito en todo, y era un gran hombre. La segunda pregunta es, ¿por qué cree usted que Hemingway en el verano sangriado? ¿Por qué? Porque el Miguel Dominguín, a quien el chico lo cita sobrevivir, el Miguel Dominguín no era apocalipsis, ¿no? Es un hombre muy presuntuoso, muy validoso, tan validoso que un día en una plaza, creo que fuera de Madrid, salió y dijo, yo soy el primero. Nadie dice, soy el primero. Es una planta de buen gusto. En el Perú lo llaman Huachatería. Y ahí quedó condenado. Y, por supuesto, cuando Hemingway monta esta supuesta competencia que en realidad no existió, o sea, de los cinco o cuatro corrillas de la que uno, cada uno recibió un coronador tremendo, porque cada uno se animaba más que el otro, tanto. que era enfermero. Pero, don Mario, usted, ¿quién cree que era el mejor problema? Esa pregunta, usted me extraña. No, no, no. Entonces, el hombre que mejor ha marcado la tapa desde que dio un historián a los lentes de año 95, muy joven. que era un gran donario. Muy corto, como donario, muy, pero un gran donario, ¿no? Un gran donario. Y murió en los 33 años. Yo no conocía a Manuel. Lo fui a ver al complejo. Era muy muchacho, tenía 14 años. Pero lo fui a ver con un primo mío, que era amigo, pero de alguna manera un poco picareta y graciosa. Vino con un vecino, era su pareja. Y lo que sí no tuvo una, así, la afección, me... y llamaron a un médico. Y ese médico era mi primo hermano, César Tolero, a ver, era un gran médico, y además era un gran moedio, y a mí sanaba. Y me dijo, tú, tú vienes con María Ayudate. Por supuesto. Le digo, el manual es que de todas maneras fuimos al cóndiclum. Y en el cóndiclum, la examina al vecino, mi primo, y dice, hay que ponerle una inyección. mi primo, cuando salimos, me dijo, la inyección era, en el trasero. Pero hoy a veces se la puse la larga. Y... Una pregunta, por favor. Gracias. Y para el señor Reboso, habiendo tenido oportunidad de entrevistar tanto a Borges como a Hemingway, si pudo él visualizar o encontrar un poco el sentido del vista que tenía. ¿El vista entre Borges y Hemingway? Sí. Si pudo explorar la inyección que había entre Borges y Hemingway. Entre Borges y Hemingway. Si llegó a tocar el tema. Pero, en ese tiempo no había inyección entre Borges y Hemingway. Y si no, lo hubieran usado nosotros muy fácilmente. Por lo menos yo que he conversado con los dos, y que a los dos los tengo como... a Hemingway, a símiles de caballerosidad, de gozada, de inteligencia, le hubiera hecho la pregunta a Hemingway. Aunque, o diría, Jorge no importa. Aunque con Borges y Hemingway es muy triste, porque, yo lo estimaba mucho como escritor, lo leía, y dos veces tuve poder personalmente escuchándolo y todo, hasta un día que me aceptó una conversación. y yo lo llevé acá en Lima, desde la librería de Gía. Me quedaba acá desde la librería, hasta donde tengo un libro, del brazo lo llevé. Este... Y cuando llegamos a la voz de esquina, me dijo, ¿por qué lo pasamos? Le dije, hay luz roja. Ah, o sea, aquí solo los hombres no impiden el pase, también las luces impiden el pase, le dijo, Jorge. Este... Jorge le dijo, Jorge. Y así tenía sus, sus, este, respuestas muy hábiles. Cuando yo me iba, el brazo era la calidad, sentarnos y teníamos lucha, él pidió té, para tomar té, los, los dos. Y nos sirvió, nos sirvieron el té, y tomamos el té. Será muy difícil. Y cuando terminamos el té, y me despedí de él, yo me di cuenta que yo había fracasado totalmente, porque yo me pasé la hora, observándolo, mirándolo, viendo sus ojos, su nariz, su boca, su... movimiento de sus manos, de su bastón, y todo, y las oraciones, las palabras que él me decía, no las ha pedido. O sea, yo estaba inscribido, en su personaje, en ese, en el personaje físico, yo le digo, yo le digo, necesito un hombre. Eso es lo que le pasó con, con, con José Luis Borges. No obstante, como repito, yo, este, yo vestido mucho, a, a Cérico, y más que a Borges, porque, yo no estaba más hombre a, 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 a Cérico, que a Borges. Mucho más hombría, como, como le podríamos llamarlo, porque nosotros, sabemos decir, mujeres, viejo hombre, y, y no sabemos por qué decimos, pero sí, somos capaces de poder, medir, quién es más hombre que otro. Y a mi juicio, este, Hemingway, era, muy, muy, muy hombre. Cerré con nosotros, con una gran habilidad, nos contestaba con gran habilidad, con gran afecto, en ningún instante, sentimos un grado de, de pureza, ni de, ni de, ni de, ni de, nada, todo era, montado, montado, montado. Y yo lo vi muy cerca, desgraciadamente, no era fácil conversar con él, como hubiéramos querido, sentarnos, sentarnos en una mesa, y conversar, los tres, dos horas, tres horas, cuatro horas, por lo menos, yo no conversé nunca con él, todo este tiempo, que hubiera sido, muy eficaz, para, para una, para una, para una entrevista. ¿Qué tiene ahí, una conferencia, no? Este, quiero, 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 quiero comentar lo siguiente, quiero darles, estos detalles, anecdóticos, este, cuando fui al, a Cabo Blanco, al, 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 al extremo de Estados Unidos, a Key West, a Key West, donde vivió, cuando vivió, donde vivió, Heavyway, yo andaba buscando por donde había estado Heavyway, y fui a Key West, el final de Estados Unidos, y entonces, ahí me encontré con todos, bueno, cincuenta gastos tenía en su casa, estaba vacía ya, cincuenta gastos, siete máquinas de escribir, Reyes de Torroya, no sé qué, no había, no había, o no teníamos, o no teníamos, o no teníamos, este, una, otra cosa, eh, uno de los muchachos le dijo, señor, cuando, cuando Heavyway ganó el premio, le dijo a su esposa, que él iba a gastar el último centavo, en hacerle la casa, vamos, el último centavo, el que llegó y me selló, un centavo de, de todas las, enterrado al lado de la, de la laguna, del, donde se bañaba, eso, y el otro fue, el otro, la otra, la otra, fue que, recorriendo, y pues, es una, ciudad, popular, de cada uno de los pequeños, de tiendas, donde se vende licor, y toma, todo el mundo toma, su trago ahí, entonces, uno entraba, y había un tremendo, que decía, aquí estuvo Heavyway, entonces, se iba a otro sitio, y leía, y leía, aquí estuvo Heavyway, y así, lo capitán, lo capitán, que estuvo, hasta que, conté, le dio una realidad, aquí, nunca estuvo Heavyway, un poco, y, y, le doy, hay dos, una, para ustedes, el último, el último, de mí, es, para los que, siguen a Heavyway, yo he leído, muchísimo, y, el mejor libro, que he leído, sobre, ese nombre, es de un cubano, Norberto Fuentes llama el mismo en Cuba y está prologado por Gabriel García Mánquez yo se lo reconozco gracias vamos a tomarnos solamente dos minutos para entender la verdad gracias